en el noticiero 90 minutos ya nos estamos preparando para llevarles a ustedes toda la información del suroccidente colombiano hoy viernes 13 de mayo de dos mil dieciséis y arrancamos este avance informativo con Carlos Penagos porque ayer estuvo acompañando esa bonita tarea que hicieron los habitantes de calle que se graduaron de básica prepara que se encontró Carlos buenos días Julián buenos días pues mire mucha alegría mucha complacencia por parte de estas personas que están buscando una nueva puerta para sus para sus vidas para resurgir para salir precisamente de ese mundo sordido que ofrece la calle drogadicción prostitución y dentro de esas personas encontramos la historia de Nathalie Gaviria una mujer que desde los nueve años conoció la calle y ahora a sus treinta años logra regresar a un camino digno del bien y se ha encontrado entre las muchas buenas cosas con sus hijas gracias Carlos espere esta historia ampliación hoy a la una de la tarde por tele pacífico también hay no buenas noticias en el sur de la ciudad porque la estación de universidades volverá a su normalidad de que se trata la bueno buenos días Julián si la estación de universidades pues ya por fin tuvo se terminó la obra algunas cosas faltan por terminar la ampliación ya está lista las bahías construidas la idea es que a partir de mañana se inauguran esos nuevos espacios y la gente que esperaba ante las rutas afuera de la estación ya no tenga que hacerlo sino que las espere dentro de esta ya está todo habilitado desde el día de mañana pues la gente podrá entrar a conocer esos nuevos espacios de las universidades que espera mejorar un poco el flujo y la movilidad al sur de la ciudad gracias Lorena buena jornada también para usted en noticias deportivas carol fidalgo nos tiene las noticias que en el fin de semana el deporte se moverá en la región carol buenos días y el deportivo cali tendrá un partido importante este fin de semana claro que sí Julián el deportivo cali se enfrentará este fin de semana frente a jaguares está como tercer mejor local y el cortulo a quien está haciendo una excelente campaña y se enfrentará al atlético bucaramanga este fin de semana muchas más noticias a la una de la tarde gracias carol y venimos para acá rápidamente porque las niñas de entretenimiento ya se están también alistando hoy es viernes y nos llevarán toda la información de la agenda cultural para este fin de semana lisa buenos días buenos días julian y buenos días para todos les cuento que hoy es viernes así que estén muy pendientes de nuestra agenda de entretenimiento y les cuento que también mañana será el concierto de la banda argentina los cafres aquí en la ciudad de cali así que muy pendientes gracias lisa es buena jornada para usted y para todos nuestros periodistas que ya nos estamos preparando para llevarles toda la información del suroccidente colombiano las noticias que serán hechos hoy a la una de la tarde no se las pierda a través de telepacífico donde les llevaremos el noticiero 90 minutos el noticiero regional no has visto en colombia no 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 no